Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá Que triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así Que suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir Que triste agonía, después de caído, volver a caer Que suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder Música Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas, y al verme herido, también te vas Música Que triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así Música Que suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir Música Que triste agonía, después de caído, volver a caer Música Música Que suerte la mía, estar tan perdido y volver a perder Música 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 Música